Tuvimos una reunión con el rector y con el equipo de Secretaría Académica del Rectorado y el equipo de gestión del Departamento de Salud para plantearles a las autoridades un proyecto sobre la toma de exámenes de ingreso para aquellas carreras que tienen el ingreso como materia cero. Es decir, las carreras del Departamento de Salud son tres en esta circunstancia. La licenciatura en producción de bioimágenes y la licenciatura en enfermería. Una vez que hemos planteado esta propuesta, la idea es poder elevarla en consenso con las direcciones de carrera, los docentes de las respectivas carreras mencionadas y ponerlo a consideración tanto del Consejo Departamental del Departamento de Salud como de la Comisión Interestamentaria. Así que, bueno, una reunión muy provechosa porque creo que hemos llegado a un acuerdo y más ahora que ya se ha avanzado dentro del seno de la Comisión Interestamentaria con respecto a los protocolos para exámenes virtuales. Bueno, el tema del calendario y de la reprogramación de los exámenes es uno de los temas que se está debatiendo dentro de la Comisión Interestamentaria. Tenemos una propuesta, así que vamos a dejarla en consideración. Nuestra idea es que pueda ir sustanciándose, porque tiene dos instancias, entre finales de agosto y los primeros 15 días de septiembre. Esa es la idea y la propuesta que tenemos y que es la que hemos presentado. Dado el contexto actual de pandemia y la situación sanitaria actual de la provincia, el protocolo que hemos presentado y la propuesta es para hacerlo a nivel de la virtualidad.